Se acabó, Oscar Te suplico, piedad ¿Piedad? Después de lo que hiciste Fueron las hienas Esas asquerosas carroñeras me obligaron Planeaba acabar con todas Les mentiste a las hienas Igual que a mí Simba Simba No le harías daño a tu único tío No, Oscar No soy como tú Ay, Simba En serio eres tan noble Y voy a compensártelo Solo dime qué hacer para demostrarlo Dime qué deseas y lo haré Huye Huye de aquí, Oscar Huye lejos y jamás regreses Sí Comprendo Lo que ordenes Majestad Majestad No ganarás, Oscar Este es mi reino Mi destino No ganarás, Oscar Una Titan ¡Mis amigos! ¡Tardaremos un tiempo, pero juntos reuniremos nuevas tropas! Amigas, ¿eh? Creo que dijiste que somos asquerosos carroñeros. Sí, que querías aniquilarnos. No, no, déjenme explicarles. Estaba tratando de engañarlo. ¡Reinaremos juntos! Solo has dicho una cosa que es verdad, Scar. Una hiena jamás. ¡Estás satisfecha!